Diego Aramburo estrenó una obra para el espectador virtual. El dramaturgo y actor cochabambino Diego Aramburo presentó su nueva puesta en escena. Coplea, el laberinto, en un formato que cobra cada vez más popularidad, el virtual. Se trata de una coproducción de Ecuador, Brasil y Bolivia, que para su realización contó con el apoyo de Caiman Music, Antropositivo y Kikntheatr, además del programa Iberescena. La creación escénica contemporánea por sí sola se constituye en una propuesta atrayente y sensible. A la manera de un testimonial sonoro musical, Aramburo sumerge al espectador en la experiencia de Nelson. Un músico exitoso que comienza a perder la audición RR en el proceso de sobrellevar esta dura transformación. Conoce a Vivian, una persona sorda que lo guía en un viaje que le mostrará que hay otras formas de escuchar. La obra se inspira en la persona que nos ayudó con la parte musical de esta producción. Quien es Nelson García, de Ecuador. Él está pasando por un proceso de pérdida de audición. Desde hace bastante tiempo, confiesa Aramburo, sobre las circunstancias del surgimiento de este proyecto. Que es parte de una investigación sobre la escucha, sus calidades, tipos y estilos. Es una obra musical que presenté y dirigí en Ecuador, primeramente, y ahora la vamos a estrenar en la plataforma del Teatro Luna. Dice Diego, agregando que también llevó una creación similar al Festival Internacional de Videoarte, FIBA, en Argentina, el año pasado. Pero para acceder a estos espacios digitales se pasan muchos requisitos, no se trata solo de registrar una obra. De filmar la presentación, sino de mover la cabeza hacia el espacio de lo audiovisual. Hacer convivir las artes vivas, lo escénico, los principios detrás de lo escénico, describe el artista. Asimismo, resalta la distinción entre la mera documentación de un evento teatral y lo que se exhibe ahora. En este caso, es la filmación de la obra, pensada como filmación, no se trata del registro de la obra solamente. Sobre el tiempo que exigió esta producción, Aramburo explica que por un lado estuvo el tiempo dedicado a preparar la obra escénica como tal. Cóclea, estrenada como teatro en Quito, y después el tiempo de adecuación de la misma para su filmación. Con todo, el director reconoce que esta forma de difundir el arte será abordado continuamente. Entre las cosas positivas de la pandemia, que afectó mucho a las artes escénicas. Se da esta posibilidad, se ha llegado a pensar en otras formas de transmitir lo que se hace en artes escénicas. Con herramientas digitales, enfatiza RR de hecho, radicando el fuera del país. Y desarrollando el grueso de su trabajo en el extranjero, agradece que existan plataformas que le permitan mostrar su obra en Bolivia. Desarrollada junto al ecuatoriano Nelson García a cargo también de la composición sonora musical y la dirección musical y el brasileño Rui Filo. La obra de Aramburo cuenta en su elenco a Vivian Rodríguez, Alexandra Cabanilla, Sebastián Game, Dolores Ortiz y Daniel Gachet. Cóclea se estrenó ayer y estará disponible en línea en la plataforma virtual del Teatro Nuno hasta el 30 de diciembre. Aprovechando este periodo en el que mucha gente está de vacaciones y decide consumir cultura. El enlace directo es www.nunespacioartec.com cartelera. Para acceder a la reproducción de la puesta en escena, el sitio web despliega opciones de pago con tarjeta. Y el costo es de 35 bolivianos, o en su defecto, 7 dólares R.